Ping Pong ¡Suscríbete! ¡Hoggy! ¡Al fin! ¡Hoy es noche buena! ¡Momento de transformarme en Papá Noel! ¡Veamos! Tengo mi gorro Mi camisa ¡Esperen! ¡Mi barba no está! ¿Dónde está mi barba? ¿Han visto mi barba? Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggy Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggy Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Algo de azúcar Se derrite Nubes Está lloviendo Oh no, 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 no Esa no es Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggy Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggy Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Zanahorias Zanahorias Son mías Bananas Son mías Oh no, 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 no Esa no es Oh, ¿dónde estás Barbita? Por favor regresa Debo irme pronto A entregar regalos A los niños Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggy Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggy Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa De guirrandas Como pica De cintas Zanahorias Oh no, 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 no Esa no es Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggy Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggy Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa De galletitas ¡Qué ricas! ¡Cola de pico! ¡Mi cola! Oh no, 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 no Esa no es Tú has visto su barbita Su barba de Hoggy Noel Tú has visto su barbita Blanca y esponjosa Tú has visto su barbita Su barba de Hoggy Noel Tú has visto su barbita Blanca y esponjosa ¡Oh, mira! ¡Aquí encontré tu barba, Hoggy Noel! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Opa, la, 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 la! Mi barba encontré ¡Bien! ¿Quién está listo para los regalos? ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas a todos! ¡Ya! ¡Cae, cae, 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 cae! Hoggy Noel está amarillo Está amarillo, está amarillo Hoggy Noel está amarillo ¡Hoggy amarillo! Hoggy da regalos Amarillos, amarillos Hoggy da queso amarillo ¡Feliz Navidad amarillo! ¡Cae, cae, 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 cae! Hoggy Noel está azul Está azul, está azul Hoggy Noel está azul ¡Hoggy azul! Hoggy da regalos Azules, azules Hoggy da una trompeta azul ¡Feliz Navidad azul! ¡Cae, cae, 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 cae! Hoggy Noel está naranja Está naranja, está naranja Hoggy Noel está naranja ¡Hoggy naranja! Hoggy da regalos Naranjas, naranjas Naranjas, naranjas Hoggy da una lámpara naranja ¡Feliz Navidad naranja! ¡Cae, cae, 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 cae! Hoggy Noel está rosado Está rosado, está rosado Hoggy Noel está rosado ¡Hoggy rosado! Hoggy da regalos Rosados, rosados Hoggy da binoculos rosados ¡Feliz Navidad rosada! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Gracias, Pinkfong! ¡Guau! Hoggy Noel está rojo ¡Hoggy rojo! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Decoremos el árbol de Navidad! ¡Buena idea! ¡Decoremos con luces! ¡Y campanas! ¡Y lazos! ¡Y queso! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Decoremos el árbol navideño! ¡Fa, la, 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 la! ¡Disfrutemos este momento! ¡Fa, la, 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 la! ¡Felices fiestas en Navidad! ¡Fa, la, 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 la! ¡Amigos y brillantes luces! ¡Fa, la, 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 la! ¡Fa, la, 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 la! Turudu turu turudu turu navidad Turudu turu turudu turu feliz navidad Decoremos el árbol navideño falalalalalalalala Disfrutemos este momento falalalalalalalala Felices fiestas en navidad Falalalalalalalala Amigos y brillantes luces Falalalalalalalala Falalalalalalalala Turudu turu 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 navidad Turudu turu 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 feliz navidad ¡Wow! ¡Es hermoso! Pero no veo la estrella en el árbol ¡Poipoipo! ¡Poipoipo! ¡Sí! Ya llegó la navidad Turudu turu 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 navidad Turudu turu 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 feliz navidad Te deseamos alegría Y feliz año nuevo ¡Feliz navidad! ¡Guau! ¡Es navidad! ¿Cómo podríamos divertirnos? ¡Cantemos cascabeles juntos! ¡Sí! ¡Claro! ¡Buena idea! ¡Rápido por la nieve en mi hermoso trineo Por los campos voy riendo sin parar ¡Suenan los cascabeles! ¡Hagan el mundo brillar! ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Oh! ¡Cascabel, cascabel suena sin parar! ¡Ay qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ey! ¡Cascabel, cascabel suena sin parar! ¡Ay qué divertido es en mi trineo andar! ¡Yo quiero hacer algo más emocionante! ¡Oh! ¿Qué otra cosa podemos hacer juntos? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Cuál es? ¿Qué tal si tocamos en una banda? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Rápido por la nieve en mi hermoso trineo! ¡Por los campos voy corriendo sin parar! ¡Suenan los cascabeles! ¡Suenan el mundo brillar! ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Oh! ¡Cascabel, cascabel suena sin parar! ¡Sí! ¡Ay qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ey! ¡Ay qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ey! ¡Cascabel, cascabel suena sin parar! ¡Sí! ¡Ay qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ahora les presento a la banda! ¡Guitarra! ¡Piano! ¡Pojo! ¡Batería! ¡Cantemos otra vez! ¡Cascabel, cascabel suena sin parar! ¡Sí! ¡Ay qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ay qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ay qué divertido es en mi trineo andar! ¡Felices fiestas! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos Jenny! ¡Vamos Jenny! ¡Siéntate en el tobogán, destrizate! ¡Sí! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Baja, baja, 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 baja! Rodando hacia abajo Llegando al suelo, suelo ¡Naranja! ¡Chien y naranja! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Oh! ¡Es una zanahoria naranja! ¡Ago el naranja! ¡La la 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 la! ¡Vamos, Hoggie! ¡Vamos, Hoggie! ¡Siéntate en el tobogán, deslízate! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Wii! Rodando hacia abajo Llegando al suelo, suelo ¡Verde! ¡Hoggie verde! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Oh! ¡Son orejeras verdes! ¡Amo el verde! ¡La la 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 la! ¡Vamos, ping pong! ¡Vamos, ping pong! ¡Siéntate en el tobogán, deslízate! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Wii! Rodando hacia abajo Llegando al suelo, suelo ¡Rosa! ¡Ping pong rosa! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Oh! ¡Es una bufanda rosa! ¡Amo el rosa! ¡La la la la! ¿Qué es ese sonido? ¡Guau! ¡Es un muñeco de nieve! ¡Amo los colores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cascabel es! ¡Hagan el mundo brillar! ¡Qué divertido es cantar en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! Riga, ding, ding, dong, riga, ding, ding, dong ¡Riga, ding, cascabel es! ¡Riga, ding, ding, dong, riga, ding, ding, dong! Riga, ding, cascabel es! Rápido por la nieve, en mi hermoso trineo ¡Por los campos voy! ¡Riendo sin parar! Suenan los cascabeles, hagan el mundo brillar Qué divertido es cantar en mi trineo andar ¡Hey! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Ay! Qué divertido es en mi trineo andar ¡Hey! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Ay! Qué divertido es en mi trineo andar ¡Ay! Qué divertido es en mi trineo andar ¡Rinadín, din, don! ¡Rinadín, din, don! ¡Rinadín, cascabel, es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! Cuatro canarios, seis gallinitas, dos tortolitas y una linda perdiz en un peral El séptimo día de la Navidad, mi amor, me dio Seis gansas que empollan, cinco anillos dorados Cuatro canarios, seis gallinitas, dos tortolitas y una linda perdiz en un peral El octavo día de la Navidad, mi amor, me dio El séptimo día de la Navidad, mi amor, me dio Cuatro canarios, tres gallinitas, dos tortolitas y una linda perdiz en un peral El noveno día de la Navidad, mi amor, me dio Nueve bailarinas, ocho lecheritas, siete cisnes bellos, seis gansas que empollan, cinco anillos dorados Cuatro canarios, tres gallinitas, dos tortolitas y una linda perdiz en un peral El séptimo día de la Navidad, mi amor, me dio Y el señor saltando, nueve bailarinas, ocho lecheritas, siete cisnes bellos, seis gansas que empollan, cinco anillos dorados Cuatro canarios, tres gallinitas, dos tortolitas y una linda perdiz en un peral El séptimo día de la Navidad, mi amor, me dio Once gaiteritas, diez señores saltando, nueve bailarinas, ocho lecheritas, siete cisnes bellos, seis gansas que empollan, cinco anillos dorados Cuatro canarios, tres gallinitas, dos tortolitas y una linda perdiz en un peral El séptimo día de la Navidad, mi amor, me dio Doce tamborileros, once gaiteritos, diez señores saltando, nueve bailarinas, ocho lecheritas, siete cisnes bellos, seis gansas que empollan, cinco anillos dorados Cuatro canarios, tres gallinitas, dos tortolitas y una linda perdiz en un peral Jo, 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 dariratata Jo, 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 dariratata Jo, 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 dariratata Jo, 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 dariratata En el tejado descansa un reno y Papá Noel salta bien alto Baja por la chimenea con regalos Para los pequeños Feliz Navidad Jo, jo, jo Vamos juntos Jo, jo, jo Vamos juntos En el tejado Clic, 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 clic Por la chimenea con Papá Noel Jo, jo, jo Tari, da, da, da 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 En el tejado descansa un reno Y Papá Noel salta bien alto Baja por la chimenea con caramelos Para los pequeños Feliz Navidad Jo, jo, jo Vamos juntos Jo, jo, jo Vamos juntos En el tejado Clic, clic, clic Por la chimenea con Papá Noel Jo, jo, jo Clic, 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 ¡Oh Navidad! ¡Oh Navidad! ¡Qué hermoso árbol de Navidad! ¡Oh Navidad! ¡Oh Navidad! ¡Qué hermoso árbol de Navidad! ¡Una estrellita en la cima! ¡Suenan ya los cascabeles! ¡Oh Navidad! ¡Oh Navidad! ¡Qué hermoso árbol de Navidad! ¡Oh Navidad! ¡Oh Navidad! ¡Oh Navidad! ¡Qué hermoso árbol de Navidad! ¡Oh Navidad! ¡Oh Navidad! ¡Qué hermoso árbol de Navidad! ¡Oh Navidad! ¡Qué hermoso árbol de Navidad! ¡Qué hermoso árbol de Navidad! ¡Oh Navidad! ¡Qué hermoso árbol de Navidad! ¡Cantemos con Pink Fongy Hoggy! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡En Navidad! ¡En Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡En Navidad! ¡En Navidad! ¡Y regalos, regalos, regalos! ¡En Navidad! ¡Colgamos medias Navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡En Navidad! ¡Horneamos galletitas muy ricas! ¡Y regalos, regalos, regalos! En Navidad dormeamos galletitas muy ricas ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! En Navidad tomamos chocolate caliente ¡Y regalos, regalos, regalos! En Navidad tomamos chocolate caliente ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! ¿Dónde están los regalos? No te preocupes, Hoggie, aquí están En Navidad hay regalos y los compartimos ¡Regalos, regalos, regalos! En Navidad hay regalos y los compartimos ¡Con amigos y familia! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! 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 ¡Felices fiestas!